¡Levantame la marcha! Ahí está saludando el jinete Cristian Jacobo Ahí está el campeón nacional de Jesús María Y campeón de diamantes de este año ¡Tapecito te hará! Son los hombres de este pago Son los gauchos argentinos Que han marcado ese destino Y este verso que les hago Mientras aguanten cortobos Son los lomos de un vagual Aquí está este local Y es de apellido Jacobo ¡Qué lindo poder cantarte! Yo creo en los ideales En los bellacos vaguales Donde debes sentarte, Gloria ¡Qué paisano correntino! Hay que ver con libertad tremenda Es la bondad que te ha marcado el destino ¿Qué más te puedo decir, Carlitos? Mármol aparece Y esta tarde que se ofrece Para poder recantar ¡Cuántas montas especiales! Sobre el potro cerril Ahí está el gaucho Gil Parecito, parejito a Portevale Y tantos otros esta tarde En las montas lo verán Luchando como titán Porque ninguno es cobarde Carlitos, has de saber El broche de oro comienza Y fue solo una trenza Que vamos a repartir Sí señor, ahí están los hombres De la montaña Que trae el tiempo su reflejo Yo sé que sus ilusiones Hermano, estoy atento Con su corazón contento Tener hijos y campeones Los hermanos han ganado Porque tienen valentía Allá por Jesús María Dos rastras se han colocado Y el viejo bingo contento Por los hijos tan maquianos Más felices tan felicianos Que merecen un monumento Los jurados pasen a buscar la planilla Rubito Cosser y compañía Tanto Menech Abel García Ya estamos entonces En las instancias finales De este broche de oro Se vendrá Después la gran bailanta Rubito, firmate por acá Que tengo una planilla Para vos Son poquitos No sé cuántos ganadores Hay que sacar a Darío Chiro A ver A ver con Darío Chiro Cuántos jinetes hay que sacar Cuántos ganadores ¿Qué tal por ustedes? Y siempre levantaré mi voz A los cuatro vientos Para levantar un monumento Que por tu coraje mereces Qué triste será que el día Que los ruedos ya no estés Que en mi memoria Tal vez no sea nítida A tu imagen Entonces será el coraje De tus hijos lo que lleven Lo que tus espuelas lleven Como un preciado trofeo Ese es mi mayor deseo Que tu coraje se herede Si faltarás en la fiesta Es como si faltara el sol Sos del hombre Ese cristal que funde Con su calor Sos de la fiesta Es el honor Por ser hombre de coraje Y por distintos parajes Tu estampa reconocida Y es un ejemplo tuyo Aunque de distintos salvajes Por eso Por eso yo te saludo Caucho y querido finete En orqueta En orqueta volumflete Te resistes al torrezo Porque sos tibusos por eso Ariaja tu vida los domingos Y te jugas en los picos Con las patas como arqueta Tocándolo por las paletas Porque te asiste grito El día que cero estés El día que cero estés Estarán de luto Los picos El día que cero estés Estarán de luto Corcoveando Así que es un ejemplo Como Gaucho Campechano Sabemos que Feliciano Ya le debe un monumento Señor El monumento y maquinario Que se merece en los jinetes Estos hombres han plamado su nombre Ya en el festival de Jesús María Está el nombre del Cristian Y del Gustavo Está el nombre del viejo Y querido Ramón Benítez De Entre Ríos Un Carlos Valle Un Agustín Palinari Un Roberto Villaverde Y tantos otros Un Néstor Fachelo Un Rubén Ramírez Que fuera el primer campeón Que tuvo nuestra provincia Y ahí está el Eguni Revero Ahí están las espuelas Del Chego Jacobo Y ahí está el Económico La caballada de la Zambichera Con su buen gobernador de Laco Y el campo Lo que es el campo Se baila un colorado Y lo prendió señores Que ahí se les da la primera función Ahí está señores Y le dio un campeón Por un patrocarador Y tiene tiempo, tiempo, tiempo De aplausos Y se va la primera vuelta de honor En el campo Y parece que te han Iba Jacobo y la plomo Y se aguanta No sé cómo Pero el tiempo Lo revela Arredaja como espuelas Y se pegó en el lomo El caballo para la vuelta Hay que tener alicinado Un caballo ahí A entregar el capataz de campo Que montón Esto no fue una monta Fue un montón La verdad que este colorado El Económico Si bien no es un caballo De renombre Lo que corpó No fue ese petizo Los broches Que han ganado Los ruedos Y bueno Y ahí estaba el broche de oro A la portugada Con un gran campeón No le fue fácil Al Christian Quedarse en el lomo Pero logró Logró Llegar a los 8 segundos Y poneme la parte Y levantame ese aplauso Y le hay que dedicarle a Christian Pará Christian Pará Tenemos el calambre ¿Ahí? ¿Federita? Sí A ver tengo arremate Arremate el fogón de la raza No llega No llega Bueno Muy buenas tardes a todos Y bueno Uno contento Por ahí no sabe Lo que va a pasar Cuando muestra un porto Porque Como puede caer en el palo Como lo puede ginear Pero bueno Por lo menos Tuve la suerte Cumplí Con la gente Del pueblo de uno Y espero le guste Fuentes aplausos Señores Fuentes aplausos Se va la vuelta de la hora Aguantame foco Aguantame Joaquín La mancha Levantame la mancha Las camellias Se va a un jinete De los tuyos Y se oflamea la bandera De los felicianos Jesús María Y el diamante Tiene la suerte De ser dos veces campeón De los dos festivales Más importantes De la historia De la Argentina Desde Jesús María Y del diamante Entre Urrano Se llama Christian Jacobo El chegue Para los amigos Y está Para que vos Le regalés El aplauso Feliciano Que te focas de a pie Que le Haga sonar Las bocinas Los sapucay Llévate este cariño De tu gente Christian Que lujo Que lujo Que lujo Que lujo ¿Esto o el hermano? Acá va a dejarme De tu gente No, no, no Si hay que Hay que No, no, no ¿Esta es una disputa Que hay noche? Los dos han sido campeones Este es la clínica El otro en la grupa Y el otro Sí, pero ahora le va Seguro quiere montar En la grupa La gente está en la bocanada No aportesiste Ah, sí Seguro quiere montar Ah, bueno El medio vago Yo no sé Ahí discurso Ahí Bueno Estamos con el El subcampeón Este es el campeón De la gente El querido Jaquín de Oro Tremendo el quinete Y este caballo El pichón de oro No lo he visto En muchas ocasiones Pero guarda Que te pequen Su cuerpo Pero arriba lleva Una de las grandes Orquetas del país ¿Qué le podemos decir A la gente? Que su maría Los vio A tu noche Caerse una noche Diez décimas antes Por eso perdió Un campeonato Porque lo dejó En las manos Del campeón De esa foto Pero está Está el Joaquín Que está el pichón Y ahora De la gente De la gente De la gente De la gente Pero está Levantalo Con el aplauso Levantalo Con el aplauso ¡Ven a no ser El fútbol! ¿Estás dormido? Rubio Ah, está bien No te hagas loco Si te duele ¿Te duele? ¿Qué vas a hacer? Es el campeón De la gente Tremendo salió Bueno, es un aplauso Más grande todavía Más grande Le aplauso 500 kilos por solo Lomo pasó Dale, Joaquín Que Dios te proteja siempre ¡Vamos! ¡Vamos! Tantos amigos Y Joaquín Teneco Báez ¡Vamos! 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 ¡Qué calentito que está ¡Vamos! 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 Sí, el problema Allá se me viene encima Yo no tengo problema Lo esquivo Como... Tantoneando Pero acá el problema Que te aprieta Contra esto Te hace bolsa Contra al alambrado Si te aprieta Te hace mal Hay una historia entendida, yo la Argentina Secreta que había hace, el programa que había. Argentina Secreta, bueno, yo fui un secreto. El único que puede cantar algo. Vamos por la Nela, por aquellos seres queridos que los precedieron a ustedes. Vamos y vamos, ahí está. Lo van a abandonar a los baños, que quiero abrirles. ¡Curado, curado, curado! Que salió un tabajoso, que cortó para el campo y el zurdo que va ganando. Bueno, bueno, tío, lo he cumplido. Levantámosle con el aplauso. Me le hice una gambeta cuando el hermano llegaba. De esa forma se bajaba en una forma indiscreta. Cuando le hice una saeta, el potro me lo dejó. Pero bien lo hiciste, ha hecho su gran valor. Dicen que como payader, este es mejor que yo. Sí, sí, normalmente filmo con la cámara. Estamos en las dos últimas emociones. Ahí está el Diego Cordomo. Alguna vez fue campeón ya en el festival de Juventus Real. También ha hecho cuentas especiales por todo a lo largo y lo ancho del país. Un jinete muy querido por una operación en una vértebra. Estuvo cuatro años fuera de los jueves. Vos seguramente lo tenés bien porque si le seguís a otras cuentas es porque tenés cuenta. Quiero escuchar el aplauso feliciano para tu jinete. Para este hombre que tantas veces los ha representado dignamente también en los festivales. Y que nos ha tenido por ahí la suerte que tiene notos de llegar a un festival nacional como Jesús María. Ojalá se le dé alguna vez. Confiamos en las espuelas de este Diego Cordomo. Ahí está Don Horacio Calcultán dando las manos. Ya le va a quedar en orquestabo el indio. Y qué cierre, qué cierre con el cumba. Este caballo de montes especiales que viene de montar el Aristegui hace poco. Este es extraordinario caballo también. A él le están haciendo cosas raras en el caballo en el lombro. Y a él le están envenenando. Sí. Y no sube el que no cae. Y el que no cae es que no sube. Para el cielo están las nubes. Yo vengo de Luguay. Y el eco del sapucay. Que es el canto sin encono. Al tiempo que no perdomo. Pero es la realidad. Y el aplauso donde está para Dieguito perdomo. Le dan las palmas, Diego. Es lindo. Qué caballo fluye con él, ¿no? Ese caballo, el Taua. Alguna vez, Juan Quintio Ollón, en el Saúl de Luna. En la fiesta del Sauseño. ¿No lo montó en la fiesta de Jacobo también? Lo que corcobió ese caballo. Y anda todavía el video. Ay, me manda ese video. Una de las mejores topadas. Y bueno, y hoy está el compa. Este caballo, Rosillo. Que, sí, en la fiesta de Jacobo lo montó. ¿Quién lo montó? Se dio la montó Joaquín, creo que. Ah, sí. Y hoy lo va a tocar en Nahuel. Creo que es la primera vez que lo montás, Nahuel, ¿no? O si ya lo has subido o no. No lo conozco. No sé. Pero bueno, guarda que este caballo corcobía mucho. Y este hombre jinetea mucho, ¿eh? Y bueno, tenemos que entrar a la estadía en la jinetea de la gente. Nos vamos con la última emoción. ¿Qué le parece si le regalamos un aplauso a la organización? A este barrio chiro. A la fiesta del ternero de Santa Vega. Por su campo, patria y tradición. Por toda esta gente paisana. Y por esta emoción grande que nos promete. En Nahuel, Dios yo voy al culpa. La fiesta que es del ternero. Es de todos fenicianos. Es de todos los paisanos. Entonces debo cantar como pa' felicitar a tantos buenos cristianos. En el rocillo imponente al cual ya van a soltar. Mi verso se va a enanjar. Donde el tiempo se sostiene será hasta el año que viene si es que me quieren llamar. Para vos, Lito Ávila. Acá está tu pelco. Acá está el rocillo del cumpa. Vamos y vamos. Ahí está el de la marca de la zapitera. Para irse a la última opción. Está bien planta Abuel Bellaco. Está bien acomodado en Nahuel. El carnicero jinete de los paros de esquina. Vamos y vamos. A planta tierra. Se va a la última opción. Se va a la grande. 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 Y esto es lo que se va. Y esto es lo que se va a la grande. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! Donde el tiempo se sostiene. Así la patria mantiene. el tiempo es necesario este ruedo imaginario que espera el año que viene ¡Vuelta de oro en el campo de jineteada! ¡Grande, Nahuel! ¡Grande, querido Nahuel! ¡Qué historia, gurín! No se me vaya la gente de caballo que nos vamos a poner de galope con toda la gente Alcanzá los micrófonos, Nahuel querido Nahuel Kioyo El año pasado, Jesús María estuvo entre los primeros no sé si terminó, pero terminó entre los cinco concepcional también la tarea de este chico jinete Hola, buenas tardes Voy a agradecer demasiado a Gustavo que me dijo que que si quería montar en el roche de los sillos y para mí es algo muy grande porque es un caballo que anda muy bien y agradezco un montón por darme esa posibilidad y saludo para toda la gente Posibilidad que te la mereces, hermano por los caballos finales que sos muy buena persona ahí se va por Canal 10 mientras que va dando la gente lo está observando a ese gurín le diré este verso que con fe francamente por el trillo jineteamos no es sencillo Lito Ávila pensando a vos te estaba cantando este es tu último, Rocío fuerte el aplauso, fuerte el aplauso el abuelo y hoy el hombre de esquina seguir el sorteo de la rifa cortamos los taloncitos y sorteamos la rifa nos despedimos con la gente de a caballo Darío Chiro vamos a despedirnos con los muchachos vamos montando a caballo nos vamos a despedir de a caballo gracias Gustavo Jacobo aplaudímelo al trompellero tremendo reservado los adores de oro también de una sola marca de la marca del querido Gustavo Jacobo hablar de los muchachos Jacobo hablar del trompellero que tienen alrededor de 100 caballos cada uno entonces como nos van a sacar caballos bellacos